Bueno, anoche aparentemente tuvo un pequeño accidente, no se que fue lo que sucedió Salió un ratito a la yarda y cuando regresó de vuelta parece que intentaron subirlo por la escalera de atrás Y aparentemente se cayó, se lastimó de justo y así se ha pasado todo el día de hoy Lo cual nunca está así porque él cuando todo saca del crate automáticamente eso es Spirit y González Y este es el Spirit y González que tenemos o hemos tenido todo el día de hoy No ha querido comer, solamente ha bebió agua Y se le ha pasado todo el día tirado en el piso Y buscando el confort de uno estar al lado de uno Mientras tanto afuera El día se ha dado totalmente nublado Un poquito lluvioso Y se ha podido hacer mucho Y tan siquiera he podido empezar la siembra Saqué esta mata de batata para afuera Porque pensé que ya estaba ready para salir para afuera Pero como quiera la brisita y el frío de la mañana O el rocío de la mañana no me la ha ayudado Así que se me está muriendo No creo que se me vaya a dar Si sobrevive Es una survivor Aquí tengo unas semillas que puse Creo que de calabaza Todavía no han germinado A ver si germinan Y bueno Esperando que no pase a peores Y se le quite lo que tiene Así que seguimos Con lo que resta de día Este es Parte De lo que Ha sido mi sábado Y al mismo que tengo que salir a comprar la vela de coniel Un snack Algo para que se entretenga por lo menos Y mientras tanto Este es mi look El día de hoy Nada De otro mundo No Uno no puede hacer mucho Un sábado O prácticamente casi nunca Hago mucho de un sábado Simplemente por el hecho Que está Un poquito frío todavía afuera Estoy esperando que se ponga mejor